Pueden bailar, pueden bailar, bailen, sácanla, sácanla a bailar. Como pasa el tiempo, como es la vida, ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer. Como es la vida, después de tantos años, encontré en el mismo lugar, porque una bestia y ayer, dime si eres feliz. Si has podido olvidar todo mi amor, si has podido arrancarle a tu corazón, como los recuerdos, si has podido engañar a tu sentimiento. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz sin tu amor. Vaya mi negro, te sientes bien. Me miro a los ojos, y hoy yo me estreme, no he podido quitarle el momento que junto a tu vivir. Como es la vida, después de tantos años, encontré en el mismo lugar, tenerte frente a mí, dime si eres feliz. Si has podido olvidar todo mi amor, si has podido arrancarle a tu corazón, como los recuerdos, si has podido engañar a tus sentimientos. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz sin tu amor. Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime. Dime si eres feliz, dime si eres feliz, al igual que yo que no he podido engañar a mis sentimientos. Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime. Que si eres feliz, ay dime. Dime si eres feliz, al igual que yo que no he podido engañar a mis sentimientos. Sí, como hemos cambiado. Dime si eres feliz, ay dime. De que no somos, y de sombra, dice de lo que fuimos ayer. Dime si eres feliz, al igual que yo. Así es la vida. Dime si eres feliz, al igual que yo. Como pasa el tiempo, como hemos cambiado, como es la vida. Dime Tierra es feliz, hay que ver Dime Tierra es feliz Dime Tierra es feliz Dime Tierra es feliz Se enamoró Como la idea que toca tu piel Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Dime que esta nubeza en tus brazos Que al mirar te pierdo la razón Dime que vuelva a hermedar tu cuerpo Dime que ahoga en el mar de tu amor Siempre se ve Déjame tu desorientar Menor lo que ella te la imagina Un profundo descuardo de tu corazón Siempre se ve La ternura que el Espíritu me dio Sin llegar a ser la buena lluvia Sólo imaginarte que se enamoró Siempre se ve Mira que el déjame tu deseo Y a ver Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tus pelos Siempre se ve Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por la noche Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre se ve Soy la profunda de tu alma De tu corazón Siempre Y por la noche 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 Siempre seré Que tú serás para mí Y yo seré para ti Siempre Yo no te puedo durar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida El gallo Y la gallina ¿Dónde estás? Siempre Que estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Ustedes son el viento Sonido que me le dé más Más volumen a la trompeta Nadie es eterno en el mundo Y teniendo corazón Que tanto siempre Y suspira Por la vida Y el lado Todo lo acaba Los años Dime Dime que te llevas tú Si con el tiempo No quedas Ni la tumba Ni la cruz Ustedes Con el último días De este mundo No me lloren Que nadie es eterno La que envuelve Del sueño Profundo Sufrirá Llorará Mientras Día Cuando Va a perder Después Te Resignará Cuando Ya No me Pásate Adiós a los Que se Queda Siempre Les quise Cantar Suerte Y que La gocen Mucho Ya No hay Tiempo De llorar No lloren Por Que mueren Que para Siempre Se Va Velen Por Lo que Se Que Si Los Pueden Ayudar Ustedes Allá Arriba Con el Último Día De este Mundo No me Gare Que nadie Es eterno Nadie Vuelve Del sueño Profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras Te acostumbre A perder Después Te Resignarás Cuando Ya No me Vuelvas A ver Oye Grupo A Nadie es eterno En la vida Tú me llores Tú me llores Qué Coyendo Yo no voy a regresar Nadie es eterno En la vida Tú me llores Tú me llores Coyendo Coyendo Salsa Salsa Mi última Voluntad Nadie es eterno En la vida Tú me llores Cuando yo me muestra ¿Quién me llorará? Nadie es eterno En la vida Tú me llores Ella es eterno En el mundo Tampoco vuelve Del sueño Profundo Oye Oye Sonido ¿Qué te Pasa? Te Quiero Aquí Nadie es eterno En la vida Tú me llores Ella es eterno En el mundo Tampoco vuelve Del sueño Profundo Nadie es eterno En la vida Tú me llores La tonta fría No me traigan flores Pero no hay Para que se muere Y ya se fue Tú me llores Que para siempre se va Tú me llores A mí que no me llores Más Tú me llores A mí no me llores Más Tú me llores No me llores No me llores Para que se muere Que ya se fue No me llores No me llores Que para siempre se muere No me llores No me llores Amiga No quiero flores No No me llores No me llores Bueno, yo soy Yo voy a mí Yo voy a mí No me llores 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 No me llores